Buenas gente, hoy vamos a explicar, voy a explicar yo, una cosa que me pasó el sábado, tengo aquí al tete, ay, vamos a saludar, a ver, tengo aquí al tete, haciendo un chadito, entonces, voy a explicar una cosita que me pasó el sábado, el sábado salí a trabajar por la mañana, cogí a uno de los clientes, los llevé al aeropuerto, bueno, pues cuando volví a casa, resulta que lo que vi es que me habían dejado en la parte, eran cuatro, y me habían dejado en la parte de adelante, en el asiento de adelante, un móvil, el móvil en concreto es este, vale, es este móvil, entonces, es un iPhone creo, bueno, me han dicho que es un iPhone, entonces yo estaba un poquito desesperada, porque digo, vale, ahora este hombre, no me han cogido ticket, no me han pedido ticket, en el ticket están todos mis datos, y el número de la metropolitana para llamar en casa para que se pierda algo, yo que sé, ¿no? Entonces, esto, esto es mucho más bonito, entonces, ahora como me pongo en contacto con este hombre, y bueno, pues tenía la esperanza de que me llamara, de que me llamara al móvil, claro, el problema es que este hombre habla en inglés, es, luego me lo ha dicho, es un ruso hablando en inglés, y yo soy una española hablando en inglés, con mi inglés, que es de, vamos, es súper básico, la cosa es que yo tenía la esperanza de que este hombre me llamara, y efectivamente estuve, tuve el móvil en casa, porque claro, al no pedir el ticket, pues no sabía cómo se iba a poner en contacto conmigo si no era llamándome, y además es que sé que era él, porque fue la única persona, fue una pareja con dos críos, fueron las únicas personas que se montó adelante en el coche, con lo cual sabía perfectamente que el móvil era de él, y al final efectivamente sí que me llamó, y fue un poquito complicado porque yo, espera, un poquito, tengo aquí a Alberto, un poquito complicado, porque claro, yo con mi inglés, y él, bueno, el Google Translate y la saco, entonces, ¿qué es lo que hice?, me llamó al final, y estuvimos hablando, imaginaros la conversación, yo hasta conseguir darle, conseguir darle el número de teléfono para hablar por WhatsApp, fue bastante complicado, él me escribía en inglés, yo la traducía con el Google Translate, y luego yo escribía en castellano, lo volví a traducir y se lo enviaba, ¿vale?, entonces hemos conseguido así ponernos de acuerdo en cómo enviarlo, tengo que enviarlo a Rusia, yo quería enviarlo por correo, pero al final este hombre me ha dicho que se lo envíe por DHL, claro, correos está aquí en mi pueblo, es decir, hoy además es que es lunes, y al estar aquí en mi pueblo, pues en un momento voy, claro, el problema es que yo no sé lo que va a tardar, yo lo envío y punto, es decir, que tampoco, que cuando llegue, pues el pague los portes, el móvil es este, no sé si lo envío, a ver, el móvil es este, que él pague los portes y ya está, no sé cuánto valdrá, pero claro, el problema es que él dice que no, que prefiere que lo mande por DHL, porque así es más rápido, bueno, pues lo que haremos, entonces, en principio iba a mandarlo mañana, porque yo hoy es mi día de fiesta y no tenía intención de ir a Barcelona, pero he estado mirando en internet y hay un DHL en Viladecans, entonces, como tengo que ir al pueblo de al lado, pues entonces lo que haré, si puedo, intentar mandarle el móvil, lo estoy explicando para que la gente que piensa que los taxistas nos los quedamos todos, a ver, si no me piden ticket, yo no puedo devolverlas, porque la metropolitana no me llama, si no hay ticket, lo normal es que llame, si no llaman, ¿qué hago con los móviles? Pues no puedo hacer nada, tuve la suerte de que me llamo, entonces, pues eso, voy a ir a DHL, a intentar, a ver si llego hoy, porque tengo bastantes cosas que hacer, porque es mi día de fiesta, voy a intentar mandárselo hoy, si no, pues ya cuando mañana trabaje, pues ya lo mandaré mañana, que los taxistas no nos quedamos con las cosas, no las taxistas, si tenemos la oportunidad de devolverlo, siempre lo devolvemos, aunque tengamos que mandarlo a Rusia, ¿vale? Entonces, esta pareja, primero he hablado con el chico, lo digo porque me han hablado por dos números de teléfono de WhatsApp diferentes, en uno está el perfil de la chica y en otro hay un perfil que no es de la chica, pero bueno, como estábamos hablando de lo mismo, es supuesto que es el chico, entonces, pues nada, yo ahora me voy a hacer varias cosas y si me da tiempo iré a DHL y lo mandaré, de todas maneras, había quedado en mandárselo mañana martes, si me da tiempo, lo mandaré hoy. Aquí los taxistas devolvemos las cosas, seguiremos informando. Bueno, vamos a entrar a DHL. Acabo de salir y tengo un problema y es que no dejan enviar paquetes a Rusia. En DHL tiene que ser solamente documentos, así que tendré que al final mandarlo por correos, preguntaré antes en correos, a ver. Bueno, pues estamos intentando enviar el puñetero paquete. Vamos a ir a correos, preguntaré, ya se lo he dicho, preguntaré a ver si en correos puedo hacerlo, pero claro, dicen que no lo saben, que es que a Rusia paquetes no se, no se pueden, no se mandan, no se puede mandar, solamente tengo el TC tosiendo. A Rusia paquetes no se puede, solamente documentación. El señor Putin se ve que dice, bueno, por si acaso nos meten ahí alguna cosa, el TC. Están hasta las pelutins. Están hasta las pelutins. Entonces pues no dejan, vamos a intentar mandarlo por correo español y si no pues yo también he hablado con este... ¿Está bien el niño? Devolviendo. Devolviendo. Y es que cuando el día sale malo, sale malo. Acaba de vomitar el tete, hemos tenido que parar en una gasolinera, no tenía muda. Le he tenido que limpiar entero, toda la leche fuera. Y bueno, esta pues le he quitado el pantalón y la camiseta y el body y todo. Lo he dejado con el pañal solamente y bueno, como tiene en la chaquetilla, pues le he puesto encima la chaquetilla y como va aquí en su sillita, pues le he puesto, le he puesto mi abriguito, mi abrigo para que no tenga frío. A ver, que de todas maneras hace calor, pero para que el niño no vaya desabrigado por ahí pelotillas, ¿sabes? Así que nada, a ver cómo arreglo lo del... Bueno, estamos en correos y vamos a intentar mandárselo por correos. Bueno, ya estamos en casa y lo que hemos hecho hoy ha sido pues eso, mandar el paquetito a Rusia y para que se vea, que de constancia, aquí tengo el resguardo, que aquí pone mi nombre, todos mis datos, aquí el destinatario y el número de referencia que está aquí. Y mi firma, evidentemente no voy a enseñarles nada. Y espero que en breve reciba el paquete. Pues que me mande... Estoy viendo aquí a Ingrid. Es una rastrada, Ingrid. Hola. Los teléfonos y lo que se pierde. Así que yo creo que ya nos vamos a despedir, ¿verdad, hija? Ven, ven aquí. Vamos a despedirnos. Así que... Vamos a despedirnos diciendo, si os ha gustado el vídeo, ¿verdad? Dadle a like. Dadle a like. Suscribiros. Suscribiros. Compartid por redes sociales. Y... activar la campanita, que es totalmente gratis. Y os suscribís. Y ya está. Y ve todos los vídeos que podáis. Eso. Todos los vídeos que podáis. Todos los vídeos de nuestros canales, si puede ser claro. Bueno. Así que con esto, ¡y un bizcocho! ¡Hasta mañana a las 8! ¡Hasta mañana a las 9! 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 ¡Hasta mañana a